Saludos seres de luz, reciban en este momento con nosotros el siguiente mensaje de nuestro querido hermano en la luz, Arcángel Gabriel. Cada vez que te permites simplemente ser, te conviertes en un punto de equilibrio barra diagonal anclaje para ti y para el planeta. Emites tu vibración más pura que se convertirá en el llamado de atención de todo lo que te apoyará y elevará. Permitir que su eseidad sea la energía primordial antes de pasar a la acción inspirada es uno de los cambios más profundos que jamás hará como ser humano y establece el curso para su expresión de vida más alta y satisfactoria. Te enviamos mucho amor. Mensajes celestiales. Amén.